Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Piensas Que yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar Pam, pam, pam Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mami, tú dan ganas de comer Eh, porque tú sí que lo sabes hacer Eh, moviendo tu cuerpo como we Eh, dame esa boquita pa' morder Ya te tengo arrecha Y yo como una flecha Siempre que te toco Te prendes como una mecha Yo no sé por qué tú tienes La mejor cosecha Baby, dime cuándo Solamente por la fecha Lo hacemos por aquí O lo hacemos por allá No importa donde sea Mami, tú escoges lugar Yo tengo la cuchilla Pa' cortar la puerta No es tu cumpleaños Pero eso no importa Lo hacemos por aquí O lo hacemos por allá No importa donde sea Mami, tú escoges lugar Yo tengo la cuchilla Pa' cortar la puerta No es tu cumpleaños Pero, 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 pero Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Me dicen la arena de flow Por metir tú de hielo Algunas quieren ser yo Pero no les digo Para qué mentir si no, no Tú te quedaste solo Y ahora tengo a J Balvin y a Niki detrás Y yo les digo que no al fin Me gusta como tu cama suena Cuando me iban a no frenar Manejando tus curvas Pa' ver dónde me llevan Está haciendo mucho ruido Cuidado que los vecinos se enteran Cómo la puse Me seduce No me he olvidado Aunque eso es lo que escuches Pa' que pienses en mí Baby, hasta cuando te duche Suena y suena y la abrí Como un estuche Cómo la puse Me seduce No me he olvidado Aunque eso es lo que escuches Pa' que pienses en mí Baby, hasta cuando te duche Dime curte ¿Por qué tu cama suena y suena? Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pum, 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 pum Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena